¿Qué vamos a hacer con el futuro de Pemex? La chatarrización de la industria nacional. En este debate hay y ha habido voces importantes, esta semana la del diputado Luis Alberto Villarreal, coordinador de los diputados de Acción Nacional y también el presidente de la República que se ha definido en el tema, previendo un poco lo que viene la semana que entra, que es la presentación formal de una propuesta, de una iniciativa, la tan esperada reforma energética del gobierno de Peña Nieto. Si les parece bien, vamos a ver un video al respecto. Este no es un discurso con retórica verde, sino la única alternativa de cara a la transición energética. Estoy convencido que la reforma que proponemos traerá enormes resultados y beneficios para las familias mexicanas, beneficios concretos que abrirán oportunidades e impulsarán nuestra economía. La creación por lo menos de 100 mil empleos bien remunerados cada año. Sí, señoras y señores, la reforma de fondo que plantea Acción Nacional modifica los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución. Presentamos una iniciativa ambiciosa, no una iniciativa cosmética. Estamos trabajando en esto, ahora ya Acción Nacional ha presentado su iniciativa de reforma energética. El gobierno estará presentando en próximos días, estimo yo, la próxima semana, mi iniciativa, la iniciativa del gobierno en esta materia, que me permita dejar en claro cuál es la posición y cuál es la propuesta que hacemos para elevar productividad, competitividad, competitividad, generar empleos y asegurar energía más barata para los usuarios del país y para la industria y el comercio del país. La reforma energética y hacendaria, ambas iniciativas serán presentadas este año. El pacto está vigente, creo que se ha testimoniado recientemente con la reunión de todas las partes involucradas, en la que claramente se manifestó el interés por darle vigencia al pacto, porque este acuerdo que hemos logrado, las tres principales fuerzas políticas, el gobierno de la república, pueda seguir avanzando en iniciativas y cambios estructurales que el país necesita para crecer más económicamente, acelerar su desarrollo, abatir niveles de pobreza y lograr mejores condiciones para el país en los próximos años, en el futuro que sea muy alentador y muy esperanzador, como lo queremos todos los mexicanos. Lo único que me parece importante que se ponga sobre la mesa es, ¿cuáles son las expectativas de la reforma energética? La que sea, la que finalmente se logre aprobar. Se está hablando de empleos, se está hablando de crecimiento económico, de un reflejo en el PIB, se está hablando de muchas cosas... Menor costo de los energéticos. Menor costo de los energéticos, que ha sido una larga promesa de campaña que es exactamente inversa a la realidad, ¿no? Porque vemos cómo los energéticos suben con lógica. Entonces, ¿tú cómo ves este debate, Gerardo, en el sentido de ir aterrizando también las cosas que en verdad se van a poder hacer? Creo que hay muchas cosas que serán para el cajón de los políticos, pero que no vamos a ver en la realidad. Este tema de la reforma, de la reforma de Pemex, de la reforma petrolera, tiene que ver con la reforma fiscal, porque resulta que Pemex está financiando gran parte de los programas de este país. De hace muchos años. De este país de muchos años, tiene un gran déficit. Y lo que se busca con esto es que se reordene la actividad económica del país, sobre todo, y que Pemex tenga los flujos de inversión que necesita para su desarrollo, de forma más sana, que se trae de la inversión privada y pública. O sea, decías algo muy claro, se está charratizando, chatarrizando Pemex. Pues sí, ya, gracias a que no hay inversión, el problema radica en que ductos ya en mal estado, refinerías y mantenimiento, ordeñas constantes de los ductos de Pemex, casi 150 mil empleados en la parte estatal, un sindicato voraz presionando al mismo, interviniendo en la dirección. Y ya está a punto, esto ya no va a aguantar, porque hay que invertir casi otro tanto igual en modernizar instalaciones. Entonces yo sí creo que esto va a ayudar a que, por lo menos, parte de la presión que tiene actualmente Pemex, en cuanto a los flujos que participa el país, se disminuyan y pueda ir tomando, pues, ya otro nivel empresa, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, tiene que ver, va de la mano de la reforma fiscal y esto trae sus... Tienes todos los... Sus bemoles. Quitas, es la misma cobija. Es la misma cobija, no, bueno, es de un lado a otro, ¿no? Sus bemoles y creo yo que ahí se va a entrampar un poco porque, este, se acuerdan lo que han filtrado en la reforma fiscal, están pensando más en subir impuestos y en quitar reducciones que en atender la base... Ampliarla, ¿no? Ampliar la base grabable. Y creo que ahí hay un tema, Juan, fundamental, que es poner sobre la mesa un incremento de impuestos obligaría a ver o a revisar en primera instancia el tema de calidad de gasto. Eso es el punto central del asunto. Yo no veo cómo se puedan atrever a decirle a un ciudadano de clase media hacia abajo que le van a pedir que pague IVA en alimentos y en medicamentos. O sea, en lugar de que el Estado reconozca su incapacidad para satisfacer estas necesidades fundamentales garantizadas por la Constitución, derecho a la alimentación y a la salud, si tú compras alimentos o pagas medicamentos, va a entrar ahí. Entonces, yo no veo cómo pueda funcionar, cómo se le pueda pedir ese sacrificio al ciudadano si no tenemos una transparencia en el uso del recurso. Si no acabamos de tajo con estas áreas de opacidad. Las cámaras no dan cuenta. Los sindicatos no dan cuenta. O sea, esas áreas opacas deberían quedar proscritas. Para poder pedir más dinero hay que tener ese... Que se acaben estos bonos de simpatía, de desempeño, de riesgo, de Navidad, de Reyes y demás, que es impresionante lo que se llevan muchos burócratas de la burocracia dorada de este país en cantidades verdaderamente absurdas. Entonces, vaya, ¿cómo? Si todos los días en el periódico vemos el atraco del día o los atracos del día. No los del robo del banco, sino que encontraron que el presidente municipal de Tingüindín tiene una casa en Catar. Dijo, Dios santo, ¿de qué se trata? Entonces, vaya, ese tema es fundamental. No crece la cobija, pero vamos a procurar que se aproveche de la mejor manera. Pero tienes toda la razón, porque mira, en los últimos años, y sobre todo ahora en este debate energético, se ha hablado de qué haríamos con más dinero. Es decir, el debate ha sido, ¿qué haríamos con más dinero? Bueno, lo invertiríamos en tecnología, en asociación, en compartir el riesgo, en invertir para donde hoy no llega nuestra tecnología, en los pozos de Shell Gas, en las aguas profundas, etc. Pero la realidad es que si nosotros analizamos los ejercicios presupuestales en los últimos 13 años, más dinero sí hubo. Más dinero sí hubo y mucho más dinero. Es decir, los excedentes petroleros de un petróleo a 100 dólares por tantos años... ¿Con dos millones de barriles diarios de exportación? Sí, me parece que contrastan con tres cosas. Número uno, el incremento en la deuda pública. O sea, con más dinero nos endeudamos más. Segundo, la deuda de estados y municipios. Los estados y los municipios tuvieron en promedio el doble de recursos gracias a los excedentes petroleros. ¿Y qué sucedió? Cuadruplicaron la deuda. Y tres, y creo que no menos grave, el gasto corriente. Es decir, se crearon 4 mil plazas en 6 años de esta burocracia dorada. ¿4 mil? ¿Estás hablando que puedes llenar el Estadio Revolución con subsecretarios? Vaya, yo, digámoslo claro, en el Museo Nacional de los Horrores, aparte de Fobaproas y todo ese tipo de cosas, debe de inscribirse también lo que pasó en la parte final del gobierno de Fox, entre él y los gobernadores de los estados, que se despacharon una cantidad de millones y millones de pesos de los excedentes petroleros en puras tonterías. en aumentar el gasto corriente, en dilapidar obras que no tenían ningún sentido social, nos despachamos una cantidad impresionante de recursos. Y digo, eso es verdaderamente grave y está documentado. Entonces, Carmen, la lógica es, vamos a tener más dinero con la reforma fiscal en caso de, y también vamos a tener más dinero en caso de aprobar una reforma energética. Pero la gran pregunta es, ¿los vamos a gastar igual? No, y cómo, exacto, cómo se van a distribuir, para qué se van a distribuir, pero no necesariamente haciendo más programas sociales. Porque, bueno, a fin de cuentas, estás medio solucionando un problema de la clase más baja, pero no le estás, le estás dando el pescado, pero no le estás enseñando a pescar. Entonces, genera más empleos, mejor pagados, bien remunerados, o sea, en todos los aspectos. Pero no nada más creando más programas sociales, es que a fin de cuentas vas encareciendo todo. Vas a acostumbrar a la gente, nada más, perdón licenciado, a estirar la mano para que te den. Eso es fundamental. Los programas de asistencia social deben de servir para sacar a las personas de la condición deplorable en la que se encuentre. No permitir que le sigas administrando la miseria. O sea, ahí te dejo, nomás que te administro. Sí. Para que votes por donde yo quiero que votes y demás. Pero incluso... Y ahí se queda la gente. Y entonces tenemos gobiernos que tienen el campeonato mundial. Yo creo que las gentes que trabajan en el análisis de la misión pública, cuando ven los apoyos a los niños de la banda, a los abanderados, a los niños que estén viscos, a las mujeres solteras, casadas, viudas, divorciadas, madres de familia, hermanas de las madres de familia, hay apoyos para todos. Es impresionante. Y sin que tengan una unidad, sin que tengan un sentido lógico, digo, vamos a apoyarlos, sí, cómo no. Pero vamos a apoyarlos para que tengan un nivel de vida mejor, no para que sigan dependiendo eternamente de los apoyos que les estamos dando. Eso es verdaderamente perverso. Ahora, creo, coincidiendo con ustedes, que es parte del problema. Porque pienso, por ejemplo, en cuánto nos hemos gastado en oportunidades en un año. ¿Cuánto cuesta oportunidades? 60 mil millones de pesos. ¿Cuánto nos costó el subsidio a las gasolinas en los primeros seis meses del año? 50 mil. Y se queda en los que tienen coche. Entonces, también es un tema, insisto, de calidad de gasto y racionalidad. Pero vamos al corte, Carmen. Vamos a hacer una pausa. Recuerde, estamos en Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico, vistobueno.televisión, arroba gmail.com. Regresamos.